...pasadas las 11 de la mañana... ...el cineasta almeriense Manuel Martín Cuenca... ...acompañado por el alcalde de la ciudad... ...Ramón Fernández Pacheco... ...y el presidente de la Diputación Javier García... ...llegaban al Paseo de la Fama para protagonizar... ...uno de los momentos más emocionantes... ...que se viven dentro de las actividades enmarcadas... ...en el Festival Internacional de Cine de Almería... ...Martín Cuenca ha descubierto su estrella... ...que desde hoy lucirá en este Paseo de la Fama... ...junto a otros artistas y profesionales del cine... ...como Sofía Loren, Rile Scott o José Coronado entre otros. Si ser andaluz significa el viento en Almería... ...yo soy andaluz... ...si ser andaluz significa las secuencias... ...que yo pude rodar en los hermosos paisajes del Cabo de Gata... ...yo soy andaluz... ...si ser andaluz significa... ...tratar de transmitir lo que yo he sentido... ...en mi infancia, en mi alma... ...en mi tierra... ...y tratar de transmitirlo en una película... ...yo soy andaluz. Un reconocimiento a la carrera cinematográfica... ...de un cineasta almeriense... ...cuya trayectoria ha dejado huella en este sector... ...y que ahora será recordada para siempre... ...en el Paseo de la Fama.